Música 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 Ws Si, si, si. ¿Para qué? Toma. ¿Oye? ¿Para qué? Toma. ¿Oye, no lo trae? me trae otro mi hermana otro son los 3, 4 y que están hablando ya que le mandemos un saludo mandeselo pues ahí estás pues ya tú en el norte feliz todo con tus hijos gracias a estas muy feliz y yo lo que siento si hubiera yo siquiera uno dijera me voy a ir pero cuando nunca me voy gracias a Dios como la pasaste ayer feliz y yo pues aquí igual triste no hay madre para mi hijo pero gracias tienes hijos que sí te valoran Pablo, Sergio gracias hijo te valoras mucho a tus papás muy bonito vete atrás como están allí como reina y acá para hacer cosas y usted está como reina y usted es como tan divertido reina a ver a ver a si tú te hambre te le mando un saludo a ver a ti que te hambre a porque yo ando se reina ay que casualidad a mi hermana y a mis sobrinos a Pablo y a Pablo a Ericka no lo dices a Ericka a Ericka a Ericka a Ericka a Ericka también lo mando a Ericka de nosotros dos veces que no me acompañó mi hermana o mi hermana que te vaya bien que estés bien con tus hijos por mí no tengas pendiente ya saliste como esa la que tú me dejaste ya estamos aquí ya dijiste que así le hicieron Sachi Pancho no mira mira ella me dijo me dijo ella me dejaba todo dicho y lo que tú dijiste hermana por grande que eres como madre todo estoy saliendo bien gracias hermana y gracias a Pablo y a Sergio y a Ericka y a Ericka y a todos y que se acuerden tantito de mí ya que fue el día el día de las madres y que se la pasen bien con sus hijos y es Pablo lo que dijo mi hermana que esté allá bien mi hermana y ya Pablo me la debe el día de las madres porque tanto lo ablace al cabrón y no se acuerda que yo soy tu madre voy a ayudar que estoy tomando salón para mi hermana que no me quiere comprar ya dos meses que ya me abandonó ay mi hijo Pablo no se acuerda de mí que tanto lo ablace cuando tan chiquillo Carlos chillón gracias gracias que estés bien hermana y te regreses pronto porque te extraño con mi madre y a mi mamá no pudo no pudo pero aquí estamos aquí estamos juntos juntos y revolcando todos todos y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el restaurante A picar Lechuga A montar A montar A lavar 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 Que irá A lavar A lavar A lavar A a A A ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es que están bien buenos! ¡Es que están bien buenos! ¡No nos van a dejar! ¡No nos van a dejar! ¡Está echando el monedón en una juguete! ¡Es que está la misma juguete! ¡Va a decir a Martín con la suerte! ¡Que te cuérenlo! ¡Que te cuérenlo! ¡Que te cuérenlo! ¡Vamos! 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 ¡Oh, mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Nancy! ¡Me va a parar! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Alto vuestro... ¡ się he tive! ¡Nancy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.